Hola a todos mis personas más soy L Soy Lixosmas Y en esta ocasión vamos a hacer un gameplay De Dademan, pero vas a ver Hablo nomás, esto es llamado Dademan desde cero Si, desde cero para no hacernos Y solo hasta hay un mismo 상 Hemos de Dademan, desde всего Necesito funcionar No hay cerdas No se contractuales No sé si es el nombre de Baja 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 B me cojo un pata de monedas bueno, necesito un chichurito vale puede que lo voy a poner si voy a poner la monedas voy a poner todo el cuerpo voy a poner todo el cuerpo he hecho el menudo y... no puedo patear así porque me voy a poner pero vamos a... así pero como vale tenemos que decirle que sí vamos a dejarlo acá lo mejor está aquí no, miren, miren, miren no, no, no 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 Vamos a hacer más, ¿sí? ¿Ves? Como niñas de gama, consigo mover. Ahora mire lo voy a hacer, ¿no? Porque por lo que va a hacer, no me crees ni... Bueno, ahora... Hay gente, pero creo que no hay sus manos de abajo para ver si me veas. Sí, me veas un poco. A ver, como ven, tenemos muchos... Tenemos cuchillos actuales. A ver, vamos a poner uno. ¡Sí, ya me lo venimos! Hay gente, ya me ha dado un poco de un poco de damage. Y vamos a dar una voz sin mucho daño. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Toma eso, tomo eso, y tomo eso en el nuevo Me juego un poco de nuevo Acá tengo que jugar muy los antes, ya que normalmente tengo la guerra por nuevo Bueno, acá vemos que si es curioso, me siento que le llega Voy a llegar a una moneda siguiente que se va a jugar así Una, ¿verdad? Un corte Buah, buah, buah Daar, ¿verdad? Te vedo Sam kraan No cae, se vuelve a un lado y no cae. ¿Puedo hacerlo? Acá te voy a ir viendo a la cama, si no le tienes. Bueno. ¿Te bajaron? Este rato está aquí Eh, no hay sujeto Tengo monedas Tengo monedas Bueno Tengo monedas ¡Gracias! 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 Podemos entender a todos Poder ver a todos así que no ¡Sigamos! Es como polémone, pero ahí Así que, pueden que les envíe por allá Pero normalmente Bueno, normalmente ¿Cuál es el que me permite? Bueno, este es el que se llama el decisor Alón, corte y vuelve a conocer el mío Bueno, sin antes, abrí un gofre que tengo que abrir ¡Buena! ¡Gracias! Bueno, por lo menos para la mitad de estos personajes es así ¿Qué es eso? 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 Bueno, ya Si les gustó, dame like, suscríbete Dime like, suscríbete Y activar las notificaciones del próximo nuevo video ¡Chau! ¡Bye!